Bueno, sin duda aporta grandes beneficios porque nos acerca a la experiencia directa de los que lo corrieron. Pero también hay algunas críticas que se le han hecho a este tipo de metrología. ¿Cuáles serían esas críticas y qué ha hecho la investigación para subsanar esas críticas? Bueno, yo creo que la crítica más buena es que es una farsa porque los investigadores son de la guerra. Y de ahí que nosotros seamos tan solos en no tocar en este momento en el momento en el momento. Un último mestrado es que no tocas las cuestiones. Y que no haces para que no haya lugar a este poquito más o menos. Y quien dice ellos también, es un investigador o un queítico que no sabe investigar cualidad. Porque los investigadores cualitativos, reales, tratamos de ser muy cuidadosos en este momento. Es la principal diferencia. Pero que al mismo tiempo, la investigación cualitativa, que es indicada en muchos centros académicos, es lo que la industria usa para determinar a veces inversiones de millones de pesos. Y los colectores, cuando hacen grupos locales, cuando tenemos los tiempos de convención, para que no nos lleguen. Este, el colectivo de un secretario, que está aquí como es el presidente de ustedes, es el otro que se hace. Yo creo que hicieron todo un estudio de grupos locales, como me gustaría ver al presidente. No quiero ver joyas, no quiero ver gente grande, no quiero ver jovialidad. Nadie dijo que no iba a decir nada. Pero, así es. Como muchas decisiones, de cómo me salieron, de cómo me salieron, de cómo me sentaron siempre. A mí me llamaron, de cómo me salieron, de cómo me salieron, de cómo me salieron, de cómo me salieron. Y, a mí me salieron ya, de cómo me salieron, de cómo me salieron a los tiempos de medición sobre los kilómetros que se encuentran Ah, pues el coño, lo hace muy bien, y como ya cada uno se ve, ya no se ve que el proceso no se ve. La influenciabilidad de estos grupos, ¿no? Y hablando de otros métodos que también participan de la influencia del grupo, ¿qué hay con la investigación de acción? Bueno, la investigación de acción es una investigación circular. Es decir, es un grupo de trabajo que detecta, vamos a decir, profesores de la facultad de Psicología. Entonces, este grupo de profesores detectan que hay un problema. Luego entre ellos deciden las medidas que van a tomar. Las toman un tiempo, después vuelven a evaluar. Y entonces se resolvió un nuevo problema. Y surgieron nuevos problemas que hacemos con ellos. Entonces, generalmente la investigación que hace un grupo interesado en mejorar sus prácticas. Pero entonces, ¿el papel en acción, digamoslo así, lo hace el investigador o surge dentro del grupo? ¿Y el investigador fuje con facilitador? No. Ahí serían todos investigadores y participantes. Porque es el problema que siente el grupo que hay. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, vamos, tomamos las medidas, las evaluamos a su ejercicio. Y vemos cuáles, qué quedó, o qué surgió. O, ya se decidió todo, vamos a tomar. Pero ese es un grupo. No es una investigación para publicarse. Pero sí es una investigación, por ejemplo, que pueden ocupar en instituciones, en facultades. Porque, pues, es lo que tiene que ver con el diario del quehacer de los profesores. Entonces, no se va a publicar, pero sí se va a platicar. ¿Y qué hay en el momento de las publicaciones? Ahora, todo un punto muy importante. La publicación siempre se prima por la investigación cuantitativa porque presenta grandes datos y grandes generalizaciones. ¿Qué pasa en este sentido con la publicación en la investigación cuantitativa? Bueno, ya hay revistas, muchas en Canadá, en Francia, en algunos otros lugares, que publican puros datos de la investigación cuantitativa. Y hay algunas revistas como la nuestra, que lleva 16 años, más de 16 años, que se llama Archivos Hispanoamericanos de Estasología, en la que publicamos investigaciones cuantitivas cuantitivas. Ya avanzamos mucho en ese aspecto, ¿no? Sí, ya vamos. ¿Y cuál considera que es el papel actual de la investigación cuantitativa? Pues yo creo que hay mucho, mucho, mucho que investiga todavía sobre las vivencias de las personas. Fuera de la sexualidad. ¿Cuáles son las vivencias de una persona viviente? ¿Cuáles son las vivencias de una persona viviente? ¿Qué te puedo decir? Que vive con un parro esquizofrenico. Hay muchas cosas que investigan también de la sexualidad. Yo me dedico a esta sexualidad. Pero creo que la técnica doble A para un hombre, si no parte lo sabe, es los psicólogos, la cualitativa. Muchas gracias, doctor. Encantado, doctor. Bueno, pues sin duda nos habla de la riqueza de la investigación cualitativa. Ahí está la invitación. Y adéntrense en este mundo tan rico que es la investigación cualitativa. Le agradecemos que esté con nosotros, doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.